600 viticultores del Valle Central Tarija dejarán de producir uva y se dedicarán a la producción de tomate y la papa, debido a que tienen mejores precios en el mercado interno y nacional. El contrabando, la falta de mercados para exportar como fruta seca, la reducción en la recepción de materia prima en las bodegas industriales y las deudas son las causas para que los pequeños y medianos productores busquen cambiar de cultivo. Esto representa el 20% total de los productores que dejarán de producir uva y los viñedos serán sustituidos por plantaciones de papa y tomate en unas 400 hectáreas. Asimismo, existen productores optimistas que creen que la situación mejorará con el retorno a la normalidad que fue interrumpida por el COVID-19. Por este motivo, se inauguró el Museo del Vino en el Valle de la Concepción, que pretende atraer 100.000 visitantes por año y una recaudación de 20 millones de bolivianos.